Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven en Zona Norte Latino. El día de hoy estamos aquí con Oscar Hernández en Jaguar Bentley. Oscar, ¿qué tienes para mostrarnos el día de hoy? Sí, blanca, nos tenemos aquí una camioneta Nissan Titan 2010 con 80 mil millas. Esta camioneta se la puede llevar a la casa con cero de enganche y tan solo pagos de 329 arnés. Con caro, con crédito probado. ¿Puedes mostrarnos la camioneta, Oscar? Para que se animen. Es una camioneta muy bonita. Asientos de telas, ventanas automáticas. Tiene lo básico, pero es una camioneta muy bonita. Pero escuché bien, dijiste cero de down. Cero de down, pero que sí. Todo lo que tienes es que tenemos que aprobar tu crédito con un buen interés, con un buen banco. Y no tienes que pagar nada de down, solamente 329 al mes, claro. Con aprobación de crédito. ¿Y cuántas camionetas tienes aquí, Oscar, para ofrecernos? Tenemos para todos los gustos, para todos los bolsillos, tenemos de todo. Tenemos camionetas pequeñas, camionetas más grandes, camionetas de diésel. Tenemos más o menos un inventario de 800 camionetas, 800 carros, donde podemos acoplarnos a tus necesidades. Escuché bien, Oscar, 800 camionetas en inventario. Aquí nadie se va sin que le guste algo. Aquí nadie se va sin encontrar lo que anda buscando. Aquí tenemos de todo. Muchas gracias, Oscar. ¿Dónde los esperas, Oscar? Estamos ubicados en el 4321, Yo descargo el cuadro 31, Claro, aquí en Álvaro. Tenemos el número de teléfono también, 256-878-1050 o línea directa, 256-744-2098. Estamos para atenderle y para servirle. Gracias, Oscar. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias.